En comunidades como Arimao, el servicio de rehabilitación se practica en las salas de TV. Desde allí, los esfuerzos se multiplican y la historia de Manuel se hace eco. Él vive en la finca Laromar, casi aproximadamente un kilómetro de aquí. Y yo trabajo con él tres veces a la semana, también lo incorporé a la Clifin también, lo enseñé a jugar en la Jerez, todavía no he participado en ningún evento, pero ya está inscrito en el municipio de Cumanayagua, él y dos más. En el caso de Ibané también, otro discapacitado que está atiendo en la vega. Y en la comunidad hay otro también que presenta problemas, y entonces le dije que si no podía venir aquí a Arimao y no le mandaban calores, yo podía trabajar en la comunidad con él, martes, jueves y sábado, rehabilitar. Cuando él empezó conmigo, yo la mano esta la tenía, que es muy poco flexible, y el pie, y todo eso me ha mejorado. Aparte, lo que hace conmigo es un muy buen trabajo, porque aparte de hacerme trabajo físico, la relación física, también me hace mucho robo mental, que es muy bueno en mí. Manuel, a sus 50 años, luego de un accidente de tránsito, se reincorpora a la vida comunitaria. Pues yo me pasé un año de accidente, pasé un año que estaba, voy a ver que no sabía venir. De ahí para acá entonces, aprendí un mejoramiento. Llevo alrededor de seis meses trabajando con él. Siempre le dije desde un principio que mi idea no era hacerlo correr, no va a ser que después pensara. Más bien le di una terapia psicológica. Vi los deseos que tenía de caminar y de mejorarse. Todos los días camina desde la entrada de la lavadora de su casa, aproximadamente 400 metros diarios, por la mañana y por la tarde, con su bastón. Yo le dije que no era lo mismo caminar con un bastón que estar postrado en una silla o en una cama, que podía hacer cosas y era una ayuda que le iba a dar a la familia. Inclusive ahora actualmente quiere ponerse a trabajar en su casa con la computadora, hacer trabajo de imprimir y esas cosas. Y pienso que es una actividad buena para él para que mantenga su mente ocupada. Él tiene muchos deseos de incorporarse a la sociedad y creo que lo va a lograr. Pero ya va a poder para adelante. Todo tiene que ser con calma. Esto es un proceso largo, pero un poco lento, pero largo. Y lo que hay aquí para adelante. Y lo demás puedo olvidar eso. El trabajo comunitario que desde las salas de TV realizan los promotores deportivos y técnicos en rehabilitación constituye un elemento imprescindible en la recuperación de muchos pacientes. Roxana Martínez, Notisur.